Hola que tal, muy buenas tardes Espero que la estén pasando muy bien Los saludos a su amigo Chuyín Pues Otra vez vamos a hablar De otra Eh Como se llama Vamos a hacer otro video Hablando de las Coronas de Cristo Y otra vez de en cuanto Como hacer otra vez Este La Los esquejes Que Cambiarles, o sea no cambiarles de color Sino que ponerles otro color Ya hice un video yo antes Con 3, 4 colores Pero ha de decir Ah pues si, está bien y todo Pero se me hace muy trabajoso Poder ponerle 3, 4 colores a una planta Y puede hacer que la vaya a echar a perder Bueno, vamos a No, no se No se me panique Usted va a poder hacer una planta Va a poder hacer Este, el injerto de otra planta De 2, puede hacerla de 2 colores Pero solamente cambiando de una De una planta a otra Por ejemplo Miren, aquí tenemos Esta que es color roja Esta ya dentro de poco Va a comenzar ya a florecer Vamos a sacarla de aquí Esta roja La vamos a llegar a nuestra A nuestra Mesa Mesa de trabajo Bueno, es mesa de trabajo Pero es una alberca de trabajo Ahorita la vamos a poner acá Ahora vamos a buscar Una a color amarilla Vamos a cambiarle No vamos a cambiarle color Sino que vamos a combinar Color amarilla Con color Con color roja Y ahorita vamos a hacerlo Es bien sencillo Muy, muy sencillo Para, y lo vamos a hacer De esta manera Para que usted Vea que Que no va a batallar tanto Es, es algo Algo fácil Mire Vamos a usar esta Esta color amarilla Que está aquí, mire Me está pidiendo a gritos A mí, a mí Chuy Injértame Ok Con mucho gusto Te voy a llevar Para que te injerte Bueno Vamos a llevarla para acá Sí, de por sí De por sí Ya son bien lindas Estas plantas Muy hermosas Ya son Ahora, haciéndoles El trabajo De injertarles Otro color Pues se va a ver Mucho más bonita Ahora, ¿por qué Escogimos estas Que son de un solo palo? Bueno Cuando nosotros Ya le hagamos el corte Vamos a hacer el corte Vamos a cambiar Esta La vamos a poner A esta amarilla Y el amarillo Al rojo Cuando nosotros Hagamos este corte Miren Ahorita no tiene Ningún esqueje ¿Se nota? Ninguno tiene Nada Como el pescado Nada, nada Bueno Así es como Bueno, no es como el pescado Porque el pescado Está en la sartén Como el pez Nada Entonces No tiene No tienen Ningún hijuelo Ni nada Pero entonces Cuando nosotros Hagamos el cambio Entonces lo que va a hacer Que la planta Va a tener mucha energía Que soltar Y no va a tener En que soltarla Entonces Esa energía La va a soltar En el esqueje Que le vamos a poner Y al quererle soltar Ese esqueje Esa energía Al esqueje También va a soltar Más hijuelos Por aquí Por aquí De este lado Entonces ya No va a ser Un solo color Sino que van a ser Dos colores Va a ser El amarillo con rojo Y rojo con amarillo La base de este Va a ser rojo Y la base de este Va a ser amarillo Vamos a hacer el corte Para que ustedes vean Ah ya Desgracié Muy de este No No parece que Esa fue nada más Ahorita la vamos a A poner Muy bien Entonces No pierdan detalle Y otra vez Como les mencioné No Adelanten el video Veanlo todo completo Para que se les haga Bien facilito Entonces Ustedes como pueden ver Vamos a Este Ah voy a traer La tablita Que usamos Hace tiempo La usamos Para que No importa si Quisiéramos Hacer el trabajo Aquí la tengo Déjenme traer El alcohol Ya limpiamos Nuestro cuchillo Entonces Se han de preguntar Bueno Por que ahora Chuyín Desinfecta el cuchillo Si nunca lo desinfecta Siempre ha hecho cortes Ha hecho cortes Y nunca lo ha desinfectado Bueno La razón de que Ahorita estoy haciendo Esta desinfectación Que ya lo hice Que Voy a hacer de nuevo Para que ustedes vean No lo vieron Tenía la cámara apagada Ahí Chuyín Por no fijarse Mire Lo echamos alcohol Y limpiamos Nuestro cuchillo Con mucho cuidado No nos van a cortar Lo tenemos que desinfectar Y como les mencioné Bueno Ahora por que Chuyín está desinfectando El cuchillo Si siempre que hace cortes De 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 una corona De cristo De otra planta No lo desinfecta Bueno La razón de que No lo desinfecto Es porque Si lo voy a cortar Y lo voy a poner Y lo voy a poner a la tierra Cuál es la razón De que Lo desinfecte Pero en este caso Este esqueje No va a tocar La tierra Va a tocar únicamente De esqueje A esqueje Entonces por eso Necesitamos Desinfectarlo Para que No lo vayamos a infectar Y se vaya a echar a perder Vamos a traer Vamos a tener Las demás cosas Bueno Vamos a hacer el corte Y no pues No gusta No gusta la tijera Porque la tijera Pues ya no la desinfecte Desinfecte El cuchillo Entonces Vamos a Hacer el corte Quiero que ustedes Dejen bajar la cámara Un poquito más Para que ustedes vean Bien El trabajo Más cerquita Déjenme bajar la cámara Ahí lo van a poder Ver muy bien Entonces Vamos Yo sé que van a sentir feo Porque Siempre me dicen Cuando Hay una decapitación Y dicen Ah que feo sentí Esa decapitación Que le dio a esta planta Pero Recuerden que no hay Ningún problema No hay ningún problema Porque Esta planta Lo que le vamos a hacer Es de que la vamos a devolver Más bella Bueno Ahorita voy a agarrar Una servilletita Y la voy a poner aquí Porque aquí vamos a poner El esqueje cortadito No quiero que se contamine Con la tierra Porque les recuerdo Que vamos a usar Vamos a usar Este De esqueje a esqueje Entonces aquí voy a ponerlo Para que no se lo lleve el aire Ahí está Vamos a cortarle Vamos a cortarle Nada más Un cacho Miren Un cachito Aquí así Voy a cortar así Para que ustedes vean Ahí está Miren Vamos a poner aquí Y este es el amarillo Y este es el rojo No voy a ponerlos En el mismo lugar Ok Ahora Lo importante Lo importante De esto Es de que Traten de Traten de que De que más o menos Sea el mismo El mismo grosor El mismo grosor Del esqueje Que va a poner De uno a otro Para que pues Se vea No se vea Mucho la diferencia Aunque se va a ver Porque cuando Ay me picó Porque pues Este Ahí va a agarrar Y va a estar Este El corte Se va a ver Va a ser notorio Pero no hay problema Vamos a quitarle Vamos a dejar una hoja Nada más Entonces ahora Este lo puede hacer De dos formas Ya sea que Le corta Aquí así Le hace como Una especie Como de De Rebanadita Aquí así Como viste Le corta Que queda parejo Y este también O también le puede cortar Un cuadrito Un cuadrito Aquí le quita Y le trae un cuadrito Acá Para que lo Lo introduzca Pero no vamos a hacer eso Vamos a hacerlo Más sencillo Para que usted lo haga Voy a Voy a Cortarle aquí A la mitad A la mitad Ahí está Esta mitad Y vamos a Hacer lo mismo Con este No lo vamos a cortar A la mitad Pero lo vamos a cortar Este Vamos a Hacerlo como Le mencioné Como Quitarle unas rajaditas Así Lo tengo que tener Con mucho cuidado Porque me están espinando Se está defendiendo La La coronita Bueno Le hice los cortes Esquinaditos Como bien Lo pueden notar Mire Si nota Esquinaditos Porque este Lo vamos a introducir Aquí Entonces Como no se puede Porque está apretado Lo que vamos a hacer Es ponerle el cuchillo Y abrirle poquito Y ya Abriéndole poquito Vamos a introducirlo A abrirle Y ya lo ponemos Allí Mire Lo introducimos Todo bien Ahí está Quedó Perfectamente Bien Ahora vamos a A hilarlo Con Con plástico Mire Este es un Un plástico especial Que es para injertos Como les mencioné En los videos Pasados Hay que agarrar Y apretarle Muy bien Para que quede Bien apretadito Y agarre bien El injerto De esta planta Bien apretadito No le va a pasar Nada Y vamos a cubrirle Bien Y Que quede Bien abrazado Bien Abrazado Ahí está Ok Vamos a cortarle Y listo Vamos a hacer El otro Vamos a ponerlo Para acá El corte Ahí está Y Vamos a hacerle Su trabajito Este Ahí está Mire Vamos a Abrirlo Con el cuchillo Nuevamente Vamos a hacer Para que lo vea Mire Le abro poquito Y aquí ya lo introduzco De la forma Que lo puede abrir Es nada más Darle Así Así como Sesgar el cuchillo Ya queda poco abierto Y entonces Ya ahí lo introduce Mire Ahí quedó Mire que bonito Lo introduce Todo lo que se pueda Para que quede bien agarrado Ahora sí Vamos a amarrarlo Bien Apretadito Para que agarre Muy bien Ya estando bien apretadito Entonces ya cuando comienza a sanar Pues va a pensar Que es de su misma carne Y es bueno Que se ponga En cuanto lo corta Ponelo ¿Qué pasa Como cuando una persona Se llega a cortar un dedo? Pues lo que hace La persona Lo ponen Lo ponen en hielo O una parte del cuerpo Que se le llegan a cortar Lo ponen en hielo Para que no se Se echa a perder Se infecte Entonces ya lo llevan Al doctor El cacho Que se cortó El dedo El brazo Se lo llevan Y allá Ya se lo pegan Y queda Así lo que está pasando Con este Hay que al instante Ponerlo Quitarlo Y ponerlo Entonces recuerden Que cuando usted Vaya a hacer este trabajo De De este ¿Cómo se llama? De hacer trabajo De que le va a poner De un esqueje a otro Tiene que desinfectar Los utensilios El cuchillo La navaja O el cúter Todo lo que usted use Para hacerlo Para que no infecte El esqueje Solamente cuando usted Lo va a plantar Cuando usted corta el esqueje Y lo va a poner a la tierra No necesita desinfectar El Este El cuchillo O la O las tijeras que usa Porque de todo modo Usted lo va a meter a la tierra Y de todo modo De que serviría Desinfectar Esa parte Si tomo la tierra Ahí la va a poner Bueno así es como lo va a hacer Ahora Lo que tiene que hacer después Es ponerle una bolsa Una bolsa Para cubrir Una bolsa de plástica La bolsa que tenía No la tengo ahorita Pero Bueno la bolsa plástica Es para que no le vaya a entrar agua A la herida Y recuerda que le mencioné Que si le entra agua a la herida Entonces Va a ser un fracaso Se va a echar a perder No va a poder agarrar Y entonces va a echar a perder Su planta Su tiempo Y pues Ahí se quedó todo Pero si lo hace De esta manera Y trata de que no le caiga agua Entonces lo que voy a hacer Yo Como yo Luego riego la planta Si la pongo por encima Lo que voy a hacer Esta planta Y las otras Que hice la vez pasada Las otras Plantas que hice Las lleve en un lugar Donde No Frecuentemente Ahí no he hecho agua Ahí no he hecho nada de agua Entonces ahí van a estar Este Bien resguardadas Y con seguro De que no le va a caer agua A menos de que llueva Pero ahorita no hay No hay Estes señas De que vaya a llover Durante Esta semana Y por eso es que las tengo allá En ese lugar Están solitas Ahí le va a dar el sol bien No van a tener ningún problema Lo único que tiene que hacer Es ya las puede regar bien Pero acuérdese Que el riego Tiene que ser por aquí abajo Si usted la hace En su casa Usted lo hace Trate de ponerle un lugar Donde no le vaya a caer agua Y si usted piensa Que le va a caer agua ahí Póngale una bolsa de plástico Nada más así por encima No tiene que amarrarlas Ni nada Para que únicamente Para que le cubra Que no le vaya a caer el agua Eso es todo Lo que tiene que cuidarles Ya estando bien amarradito Y si todo Ya se va a agarrar bien El esqueje Bueno espero que Les haya gustado Este video Y que puedan sacar provecho De los Este Videos que estoy haciendo Para que ustedes puedan Hacer diferentes formas Miren Esto de hacer Estos cambios O hacerle Estos Estos injertos Usted puede sacar Su buen dinerito Haciéndolo No toda la gente Todos lo pueden hacer Porque no es difícil Todos lo pueden hacer Pero no todos Tenemos Las ganas de hacerlo O no todos O muchas veces Tienen uno miedo De hacerlo Porque piensan Que no lo van a poder hacer Recuerde otra vez No digan No puedo Diga yo puedo Lo voy a hacer Y ahí está Pero los que no lo quieren hacer Y no se quedan a arriesgar Bueno Ahí está usted Para que haga los esquejes Haga sus combinaciones De colores Y usted Haga su negocio Y pueda sacar Un dinerito Bueno Como siempre Los saludos Amigo Chuyín Y recuerde Que le da consejos Para mantenimiento De sus plantas De principio A fin De su Dime 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 Dime